Que pase guajes y bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal de youtube y bienvenidos a la nueva rutina de entrenamiento donde en el dia de hoy vamos a trabajar la zona del abdomen, concretamente el abdomen o los abdominales inferiores y vamos a darle lija a esa chichilla que tenemos ahí abajo ya sabéis, si os molan estos videos y queréis apoyar nuestro trabajo la mejor forma es, metele un buen like, suscríbete a nuestro canal de youtube y visita nuestra tienda online de findyourevers.es vamos chavales, a darle lija, vamos para allá venga pues vamos ahí, nos vamos preparando, eso es, nos apoyamos con las manos y llevamos rodillas al pecho y las estiramos vamos ahí, venga, dale ahí con ritmo, eso es, eso es, genial, muy bien venga eh, vamos a trabajar bien esos inferiores dale caña ahí, bien, 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 sí señor muy bien, venga, vamos, un poquito más, dale, 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 bien, últimos 3, 2, 1 y descansamos, genial venga, nos tumbamos, llevamos las manos detrás de la cabeza y vamos a estirar las piernas y las vamos a dejar, eso es, las vamos a bajar, suavemente, suavemente, suavemente y las recogemos y arriba de nuevo, vamos ahí eso es, eso es, venga, 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 venga aprieta, aprieta bien, aprieta bien ese abdomen baja lentito, baja suave, no hay prisa, baja, baja suave eso es, recoge y arriba de nuevo venga, vamos, 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 aguanta un poco más últimos segundos genial, descansamos, perfecto venga, vamos a hacer bicicleta con dos toques del codo en la rodilla vamos ahí, es 1, 2 1, 2 1, 2, 1, 2 genial, venga, suavecito, no hay prisa no hay prisa en esta rutina clavamos muy bien la técnica eso es, y vamos marcando muy bien cada ejercicio genial apretando bien ese abdomen centrando toda esa fuerza en la zona del abdomen inferior bien bien venga, vamos, últimos 3, 2, 1 genial venga, os tumbamos en el suelo estiramos tanto brazos como piernas vamos a levantar las piernas arriba y una vez arriba vamos a tocarlos eso es, los tobillos sí señor muy bien venga, vamos arriba genial muy bien bajamos suave subimos y arriba fenomenal fenomenal venga, vamos, eh vamos que quema vamos que duele aprieta, aprieta, aprieta bien, 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 bien sí señor venga, dale, 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 dale sigue, 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 sigue un poco más vamos, vamos, vamos últimos segundos descansamos genial venga, nos apoyamos en los codos y vamos a llevar una pierna arriba y la otra estirada y le vamos a dar 3, 2, que se va 1, 2, 3 y recogemos vamos 1, 2, 3 y recogemos bien venga, venga, venga vamos eso es apretando bien ese abdomen este duele que flipas venga, vamos aguanta, aguanta, aguanta aguanta aguanta, aguanta aguanta venga, venga, venga aprieta, aprieta, aprieta aprieta que lo estamos haciendo fenomenal lo estamos haciendo fantástico venga, vamos últimos segundos va y descansamos genial vamos a hacer este mismo ejercicio con la otra pierna vamos ahí venga, nos preparamos nos ponemos en posición pierna arriba la otra estirada y 1, 2, 3 y recoge y 1, 2, 3 y recoge eso es bien, bien, bien bien, bien venga, vamos sigue, sigue aguanta aguanta ahí aprieta aprieta bien ese abdomen centra 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 y focaliza vamos todo nuestro trabajo en esa zona del abdomen vamos 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 ahí venga dale 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 vamos y descansamos genial venga vamos a ponernos en posición de plancha en manos vamos a llevar una rodilla al pecho y luego esa misma pierna sin posarla sin posarla la llevamos a un lateral vamos ahí eso es genial muy bien venga siempre con la misma pierna perfecto venga va 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 venga 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 dale 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 un poco más venga vamos a cerrar el pecho apretando bien ese abdomen si señor que bien que bien venga dale 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 vamos 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 últimos tres dos uno genial cambiamos de pierna mismo ejercicio con la otra pierna y atención que llegamos al ecuador de esta rutina de entrenamiento vamos ahí nos preparamos y rodilla al pecho pierna estirada eso es ahí vamos a un lado genial muy bien fenomenal sin posarla en ningún momento venga vamos ahí que bien que bien venga va 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 aguanta 10 segunditos más vamos 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 dale 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 que bien que bien que bien venga va últimos tres dos uno ole 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 que bien venga ya hemos pasado del ecuador de esta rutina de entrenamiento vamos allá sentados apoyados en las manos estiramos y llevamos rodillas al pecho vamos allá eso es venga vamos muy bien genial venga dale ahí que bien que bien venga vamos 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 aprieta 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 ahí muy muy bien muy muy bien dale 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 un poco más dale un poco más venga vamos venga va y últimos tres dos uno descansamos venga nos tumbamos ponemos las manos detrás de la cabeza estiramos las piernas y las dejamos bajar y las dejamos bajar muy suavecito muy suavecito vamos ahí piernas arriba las dejamos bajar suavecito suave suave eso es las recogemos y arriba de nuevo vamos bien 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 eso es recojo y arriba venga vamos que bien que bien recojo y arriba vamos vamos allá venga va últimos tres dos uno genial descansamos perfecto venga nos sentamos y vamos a hacer bicicleta dándole dos toques vamos allá es uno dos uno dos uno dos sí señor bien 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 fantástico fantástico muy bien perfecto venga vamos vamos dale dale ahí venga 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 vamos aprieta bien ese abdomen quema eh duele quema duele y aprieta aprieta un poco más un poco más vamos últimos tres dos uno genial venga nos tumbamos estiramos tanto las piernas como los brazos llevamos las piernas arriba y vamos a tocar esos tobillos vamos allá dale arriba bien venga bajamos suavecito y arriba y tobillaco venga vamos 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 dale dale un poco más dale un poco más venga vamos 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 que bien que bien que bien tremenda rutina de core eh esta quema y duele venga vamos va 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 un poco más dale un poco más dale 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 últimos segundos genial venga tumbados nos apoyamos en los codos eso es llevamos una pierna arriba y con la otra le damos tres toques vamos allá pierna arriba y uno dos tres recojo uno dos tres recojo venga va vamos uno dos tres si señor venga dale 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 que este quema venga 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 vamos que este quema eh este quema un rato dale 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 venga va va aguanta 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 un poco más dale un poco más últimos tres dos uno genial descansamos venga vamos a cambiar de posición Hacemos el mismo ejercicio con la otra pierna Eso es, nos preparamos Y vamos allá, venga, un, dos, tres Recojo Y un, dos, tres Recojo, venga, vamos Dale, 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 bien, bien Venga, de lujo, eh De lujo, de lujo, lo estamos haciendo espectacular Lo estamos haciendo de lujo Y venga, va, 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 va Venga, que este quema, eh, venga, que quema un rato Dale, 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 dale Vamos, vamos, últimos segundos, vamos, que puedes Vamos, claro que sí Venga, aprieta, aprieta, aprieta Últimos tres, dos, uno Genial, genial Bien, bien, bien Venga, vamos a posición de plancha en manos Y vamos a llevar una rodilla al pecho Y luego al lateral Sin posarla, eh, vamos allá Rodilla al pecho, atrás Lateral, eso es Muy bien, fenomenal Genial Sí, señor, muy bien, muy bien Venga, dale, 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 dale Vamos, 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 vamos Venga, vamos Sí, señor Diez segunditos más, eh Aguántala, eh Venga, va, 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 va Venga, vamos Que falta muy poquito para terminar ya esta Rutina de entrenamiento Dale, 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 dale Venga, vamos Últimos segundos Genial Venga, cambiamos de lado Y con este ejercicio Ya habremos conquistado esta rutina de core Vamos allá, eh Venga, dale Nos preparamos Y rodilla al pecho Atrás Sin apoyar Y la llevamos al lateral Fenomenal Venga, vamos Eso es Eso es Genial Venga, 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 venga Vamos Vamos, vamos, vamos Venga, venga, va, va Últimos diez segundos Y terminamos Concluimos esta rutina de entrenamiento Venga, vamos Vamos allá Dale, 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 dale Venga, va Últimos tres Dos Uno Genial Perfecto Enhorabuena Por haber conquistado Esta rutina De entrenamiento Te animo Por supuesto A suscribirte Al canal Si quieres contribuir Y apoyar nuestro trabajo Y nos vemos En próximos vídeos Adiós Adiós